Belleza si la hay, de eso sobran, palabras seductoras componen esta canción. Soy amante de las palabras, solo tengo mi sedución, creerme y creerme, invito a tus ojos, quiero hacerte el amor. Descarudo pensamiento, que arrebata mi corazón, no pretenda resistirte, solo es una prueba que te pongo yo. No me maldiendas, ay, 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 sigues ahí, quiero confiar en ti. Efectivo tus deseos, no me vuelvas a fallar, te aviso, no hay otra oportunidad. Creo haber sido claro, continúas allí, cuanto amor lo ha prohibido. Te cautivan mis ojos, no te enfadas, no puedo seguir. Te aviso, no hay otra oportunidad, creo haber sido claro, continúas allí. Cuanto amor a lo prohibido, te cautivan mis ojos, no te ofendas, no puedo seguir. Cuanto amor, continúas allí.